Y al otro lado, el problema que tiene Martino es, ¿a quién pongo? ¿A Higuaín, Agüero? ¿O a Teve, Agüero? ¿A Teve, Higuaín? ¿Tengo que eliminar a Pastore, a Bessi? Claro, exacto. O sea, mira, respecto del Mundial, elimina a puros malos, a Gago, a Ricky Álvarez, a Augusto Fernández, y suma por ejemplo a Pastore, que no estaba en el Mundial. Y suma a Carlos Teve, en reemplazo de Palacio, en delantera. ¿A quién eliminó a Gago? A Gago, que estuvo en la nómina del Mundial. No está ahora, ahora no va. Mira. Está, uy, qué lata. Uno menos, macho y Gago. Uno menos, uno menos. A él argentino, a ustedes, que más, tengo o no tengo razón. Tanto que me criticaban por lo de Gago, tanto que me decían, por las cosas lindas. Les dije que no existía, miren. Ahí está, ahí está la nómina. Y les vuelvo a insistir, Macherano es muy malo para la pelota. Y está jugando en el Barcelona porque se cepilla los dientes con Messi. Nada más. Y está jugando en el Barcelona. Un Barcelona. Es es el Barcelona.